Popular Pensiones obtuvo nuevamente la calificación de excelencia en su gestión ambiental por parte de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía. En el último año, Popular Pensiones logró disminuir el consumo de electricidad para un ahorro de 10.210.713 colones, además de la reducción de otros rubros como papel y combustible. Tijeka reconoce además otros programas internos, entre ellos la incorporación de criterios de sostenibilidad para los procesos de compra que realiza la operadora y el acompañamiento brindado a escuelas y colegios públicos del país en materia de carbono neutralidad, un tema en el cual Popular Pensiones ha sido destacado en la máxima calificación por parte del Programa Nacional de Cambio Climático bajo la categoría de Carbono Neutral Plus. Otras acciones que hacen de Popular Pensiones una institución con alto desempeño ambiental es su adecuado control de los consumos, el haber puesto en marcha un nuevo modelo para la recarga de combustible y la implementación de la firma digital. Para Popular Pensiones es un honor recibir nuevamente este reconocimiento, ya que confirma que hemos adoptado la sostenibilidad como eje estratégico de la organización, con un enfoque que contempla acciones constantes a favor de la protección ambiental en beneficio de todos como sociedad, recalcó Roger Porras, gerente general de Popular Pensiones. La operadora cumple ya ocho años de implementar medidas en el marco del Plan de Gestión Ambiental Institucional. La calificación obtenida este 2020 es de 103.55 y corresponde a los resultados del 2019.